Buenos días a todos, os enseño el desayuno de hoy rápida y expresmente expresmente, creo que me acabo de inventar esa expresión pero bueno por aquí van un par de pepinos con un poquito de sal 300 ml de leche desnatada la vitro la tenemos llena de mierda básicamente, y aquí tenemos un bol con 400 gramos de queso fresco batido desnatado, ertevia canela, zailán, al fallo me quedo sin voz, 75 gramos de copos de avena, 30 gramos de avellanas y estos son mis de frutas que vienen en bolsitas rollo tal que así, que las tenéis los que sois de España en Lidl, vale son bolsitas de 150 gramos que tienen piña, más o menos no las he pesado la verdad, que tienen piña, mango y papaya que tanto la piña como la papaya tienen enzimas digestivas como son respectivamente la bromelaina o bromelina según se diga, y papaina que ayudan a asimilar mucho mejor la proteína, así que ahí tenéis un detallito y poco más, este es el desayuno de hoy y luego os cuento cosillas nos harán. Música Música ¡Gracias! Más rápido, ¿verdad? Pues nada, hoy toca día de pierna Así que vamos a darle cañetas pequeñitas Vamos al lío ¡Gracias! 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 Vamos, vamos Todavía queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues después de un entrenamiento de pierna de Troyer, creo que este ángulo es una mierda. Como veis, bueno, entreno matador de pierna, lo primero, vamos a poste a entrenar algo, pero os voy a indicar en cuanto al tema dieta y demás. En cuanto a rutina, luego os paso a comentar, pero básicamente hemos pasado una rutina de 6 días, empuje tiro en pierna, frecuencia 2, que luego os detallaré bien. Y en cuanto a dieta, lo que hemos hecho ha sido una reducción de calorías. Hemos quitado la comida libre y en cuanto a comidas, hemos hecho, básicamente, os voy a ir diciendo por comida, ¿vale? En el desayuno hemos quitado, hemos hecho una reducción normal de hidratos, rollo, si teníamos 130 gramos de avena, pues ahora son 100 gramos de avena, ¿vale? ¿Por qué 75 entonces en el desayuno de hoy? Porque cuando utilizo la opción de queso fresco batido, la avena baja, ¿vale? Por los azúcares que tiene a modo de carbohidratos el queso fresco batido. Y luego, también, pequeña reducción de las grasas en esta comida, en la comida 1, en el desayuno, que rollo, por ejemplo, si teníamos 40 gramos de frutos secos, pues ahora son 30, ¿vale? Para que os hagáis alguna idea. Luego, el pre-entreno sigue siendo exactamente el mismo, los 8 gramos de citrulina malato y 200 miligramos de cafeína, o 400 aún al día. Y hemos quitado también el intra-entrenamiento, que era medio litro de Aquarius, es decir, 34 gramos de azúcar, ahí, fácil, easy. Y vamos con el post-entreno, que es el habitual de siempre, pero hemos variado cantidades. Pues en esta comida lo que hemos hecho ha sido reducir también un pelín los hidratos, un pelín la proteína y ya está. Lo demás sigue igual, son 70 gramos de crema de arroz en lugar de 90. Proteína en polvo en total, antes eran 45, ahora son 35, que van aquí 20 de proteína de concentrado de suero de leche, sabor Choco Cream Cookies, Oreo, de SciTech Nutrition. Y 15 gramos de caseína micelar sabor natillas. Aparte, 5 gramos de creatina monohidrato, CreaPure, 5 gramos de sal marina, y ahora os comento detalles sobre lo que es la mezcla caseína y proteína whey, y también sobre el tema de la sal. Y ya está, agua, para hacerlo todo en una papilla, un poquito de stevia y un plátano. ¿Por qué combino ahora mismo proteína de suero con proteína de caseína como post-entrenamiento? A ver, según que ciertos casos se pueden hacer ciertos ajustes que pueden maximizar aún más la síntesis proteica. Sobre todo, además en mi caso, que ahora mismo voy con ayudas, pues realmente cada detalle puede contar. Así que, en este caso, lo que hacemos es, por un lado, nos aseguramos una síntesis proteica rápida, con la absorción rápida y asimilación rápida de la proteína de suero, y luego, aparte, un balance de nitrógeno positivo durante más tiempo mantenido, con el tema de la digestión, que es más lenta de la caseína. Además, reducir un poco también la carga glucémica total, por el tema de la caseína, la absorción lenta y demás. Aunque ya, de por sí, una proteína con alto contenido de leucina provoca un pico de insulina, pero no es exactamente el mismo que provocan los carbohidratos. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en cuanto al tema de la sal, ¿por qué tanta sal? Porque me deshidrato entrenando, como vais. Me deshidrato, entonces, en función de la deshidratación, pues me toma sal menos sal. Hay que reponer no solo líquidos, sino también los electrolitos. Si no, lo que vamos a conseguir es una hiponatremia. O sea, mucho líquido, pero al final nos estamos deshidratando. Hay que meter sodio, señores. Es un electrolito más indispensable. Si al igual que yo pensáis que este invento es el mejor que existe, ya sabéis, ¿no? Dejádmelo en los comentarios. Un like por estos inventos. Y esta es la comida principal. Va por aquí cuatro pimientos verdes, 110 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, 175 de pechuga de pollo con mi coma mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poquito de tomate triturado y de postre. Yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. A ver, en esta comida descuento las reducciones han sido de hidratos y de grasas. Tomamos de referencia el arroz y el aceite de oliva. El aceite de oliva, si antes eran 15 gramos, pues ahora son 10. Y si el arroz eran 130, pues ahora son 110. Vamos a proceder a explicar la rutina. Mejor no, creo que tengo unas pintas de indigente importantes, ¿no? Dame un segundo. Vale, ahora sí, yo creo que ya tengo otra pinta. Lo único que todavía no he aprendido a quitarme los pelos. Pero bueno, es lo que hay. Os voy a enseñar lo que es el planteamiento de mi rutina actual. Ahora que hemos hecho la variación, me he vuelto a entrenar 6 días. Como veis, lunes, martes, miércoles, colegios, sábado, lógicamente. El domingo hacemos descanso. ¿Vale? Pasamos a empuje, tirón, pierna. Empuje, tirón, pierna. Frecuencia 2. ¿De acuerdo? Con la particularidad de que, bueno, la rutina es una rutina tipo híbrida. Es decir, empezamos con un básico rango de fuerza, haciendo una progresión. Y luego nos centramos en lo que es el trabajo de hipertrofia puro y duro. ¿De acuerdo? Que va variando en función del día. Es decir, el primer día de empuje, lunes, nos enfocamos en un trabajo a altas repeticiones. Es decir, más enfocado en el estímulo, en el sentido de la contracción muscular. Más un trabajo, digamos, más al fallo menos 2. O sea, dejando un par de repeticiones entre cámaras, más enfocado al estímulo en sí mismo. Más enfocado al tiempo bajo tensión y al estrés metabólico en sí mismo. Lo contrario ocurre con el trabajo a bajas repeticiones, que sería el martes en trabajo de tirón, que es un trabajo más enfocado directamente sobre la tensión mecánica, haciendo más énfasis en la intensidad en sí misma del ejercicio. Siguen siendo rangos de repeticiones entre... O sea, rangos de hipertrofia, es decir, pero son rangos bajos. Es decir, 6-8, a diferencia del trabajo de altas repeticiones, que son 10-12, incluso según qué ejercicio, si es el entrenamiento muy puro, en algún caso podemos llegar a 15, incluso hasta 20 repeticiones en alguna serie. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el planteamiento. Miércoles, pierna a altas repeticiones, o trabajo liviano, que también se le puede llamar así, trabajo liviano o trabajo pesado, según ese esquema. Y el viernes, trabajo a altas repeticiones, de tirón, y el sábado, que es el día de hoy, el entrenamiento que había visto, trabajo a bajas repeticiones en cuanto a hipertrofia. Luego, cositas importantes e interesantes. Los básicos que trabajamos según el día. El lunes empuje, press de banca. Los básicos rangos de fuerza que hacemos en la progresión. Martes, tirón, peso muerto. Miércoles, pierna, sentadilla. Sentadilla barra alta, sentadilla profunda. Libre, claro, lógicamente. Jueves, empuje, press militar. Viernes, nominadas. El día de tirón, que las hemos retomado, junto con las nominadas. Y el tifras, que también lo habéis visto en el entrenamiento de hoy, que es el básico del sábado. Luego, en cuanto al trabajo de hipertrofia, sí que, según qué ejercicios, en algunos hemos introducido drop sets, o series descendentes, ¿de acuerdo? En este caso, triples, ¿de acuerdo? Buscando series setas. Que empezamos, por ejemplo, lo normal, según qué ejercicios, son 8, 8 y 8 repeticiones, o buscando el fallo realmente. Hay algún ejercicio que son 10, 10 fallo. Pero normalmente es eso. O sea, 8 repeticiones, bajamos el peso sin descanso. 8 repeticiones en más, bajamos el peso sin descanso, y vamos a 8 mínimo, pero buscando el fallo técnico. Y también hay algún variable más en el entrenamiento de hipertrofia, en el que introducimos las fases excéntricas de la ejercicio en concreto que se esté realizando, hacerlas muy, muy lentas. Algunas incluso rozándonos 4 o 5 segundos, incluso, haciéndolas muy, muy, muy lentas. Buscando, buscar, aplicar mayor estrés metabólico, esas ejercicios, como decimos. Y haciendo que el tiempo bajo tensión al que se somete el músculo sea mayor. Con lo cual, mayor estímulo. Y nada, esto sería el planteamiento actual hasta nuevo al beso. Vale, y se me ha ido la olla por completo porque no he comentado nada acerca del trabajo de gemelo ni de abdomen. Así que lo digo. Trabajamos el gemelo 4 veces en semana, lunes, martes, jueves y viernes. Tanto el lunes, al final siempre todo esto de la rutina. Y el abdomen igual, al final de la rutina, después del gemelo, ¿vale? En cuanto a lunes, gemel, el lunes y el jueves solo hacemos trabajo de gastrocnemio, ¿vale? Y luego, el martes, es decir, trabajando el gemelo de pie para que nos entendamos. Y el martes y el viernes hacemos trabajo de gastrocnemio y también trabajo de sóleo. Es decir, sentado para que nos entendamos, ¿no? Así, a groso modo. Y el trabajo de abdomen sigue una estructura similar al que vistes en el anterior vídeo, ¿vale? En cuanto a estructura, más o menos. Y las selecciones de ejercicios son muy similares. Me acabo de dar cuenta de que lo he dicho mal. O sea, no es que las selecciones de ejercicios son muy similares, no. Las selecciones de ejercicios es muy similares. Y aquí os dejo constancia de mi cenita de hoy. Va por aquí un calabocín con sal y 7 gramos de aceite de olio y abeja en extra. 175 gramos de cinta de lomo de cerdo magro con un poquito de sal. Y aquí, 450 gramos de patatas al vapor que las hago al leque en el microondas con mi cómodo mágico estrella. Sal, marina, cebollita molida y pimentón picante. Que si no habéis probado. Yo no sé cómo decirlo ya. ¡Probadlo! Vale, y un poquito de ketchup leite sin azúcar. Si no me da el aceite para todo el cerdo, lo que voy a hacer es añadir un poquito de salsa. Tengo dos porque está casi agotada ya. Salsa barbacoa cero, ¿no? Sin azúcar. Que si os interesan los ingredientes, los paso por aquí. No está el todo mal para... enfoca para un de vez en cuando y aquí los macros, ¿vale? Y, pues, son raciones muy pequeñitas. Y luego de por tres, yogur doble de proteína, sabor fresa y los suples de siempre. Vitamina D3 y Omega 3. ¿Por qué vitamina D3? Porque no me expongo el sal. Trabajo mucho en casa con un ordenador y me muevo menos. ¡Tu perro! Bueno, ¿qué he dicho? Bueno, no tiene sentido. No, no me sale al chiste, cojones, ¿qué quieres que haga? No se puede estar siempre tan creativo. ¿Qué hago? Bueno, eso. Vamos a comer. Ah, vale. Importante, importante que lo que hemos hecho en esta comida ha sido reducir... Por cierto, estoy súper colorado, ¿verdad? Es que estoy gordo todavía y me pongo nervioso de la altura de la cámara. Entonces, lo que hemos hecho en esta comida también ha sido reducción de carbohidratos y reducción de grasas. Tomamos como referencia las grasas. Si teníamos 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, pues ahora tenemos 15. Si teníamos 130 de aguacate, pues 100, ¿vale? Ahora. Y de hidratos, si teníamos 120 de arroz, pues ahora son 90. En el caso de la patata antes eran 600 y ahora son 450. Así que eso, voy a comer ya, cojones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!